En el municipio de Sonzón fue inaugurada la que es considerada la instalación de empaque y clasificación de aguacate haz más grande y avanzada de Colombia. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, inauguró una moderna planta de aguacate haz en el municipio de Sonzón, el grupo Westfalia de Sudáfrica y Agricom de Chile, la cual se configura como una de las más modernas y con mayor capacidad de producción en el país. Esta planta empacadora que estamos inaugurando hoy en compañía del gobernador y del alcalde de Sonzón pone a Colombia como un productor de clase mundial de aguacate haz. Y la gran ventaja que tiene esta planta empacadora es que está comprando el aguacate directamente a los productores sin intermediarios. Aquí básicamente lo que se está haciendo es conectando a los productores de aguacate de Sonzón con los mercados de Europa, de Arabia Saudita, ofrecimos aquí todo el apoyo desde el Ministerio de Agricultura, no solamente para que estos productores de aguacate puedan vincularse a nuestra estrategia de agricultura por contrato, con una línea de crédito muy baja, sino que ya hablamos con el alcalde y hablamos con el gobernador para ver cómo podemos apoyar para aumentar las áreas y las siembras de aguacate en esta zona del país. Bueno, nosotros llevamos ya ocho años vinculados a Antioquia, tenemos un empaque en Guarne, hemos sido desde hace ocho años los líderes de la industria exportadora aguacate haz, muy orgullosos de estar en Antioquia. En el año 2014 nos acercamos al municipio de Sonzón porque Sonzón tiene una condición ambiental ideal para la producción de aguacate, de hecho es un productor de aguacate desde hace muchos años de magnífica calidad, entonces compramos unas tierras en Sonzón y estamos con un proyecto importante de 120.000 árboles aquí en el municipio y generamos alrededor de unos 150 empleos directos permanentes rurales, en el 2017 vimos la oportunidad de que este desarrollo grande del municipio, este clúster de producción de aguacate podría ser un escenario ideal para una empacadora de última tecnología, entonces logramos convencer a los socios que son Westfalia Fruit de Sudáfrica y el Grupo Agricón de Chile, de que se vincularan con esta empacadora y bueno, entonces compramos el terreno y la empacadora la construimos en el últimos 12 meses y ahora pues la ponemos al servicio de no solamente el municipio de Sonzón sino también de las vecindades. La nueva planta de Sonzón que fue puesta en marcha desde el pasado 14 de diciembre tenía varias necesidades que cubrir, asegurar la calidad del producto, optimizar la precisión en clasificación del mismo, además de ser capaz de cumplir con las necesidades de capacidad del proceso y tratamientos post cosecha. Qué bueno sería que en todos los municipios o en las regiones rurales pudiésemos tener este tipo de empresas y eso nos lleva a que cada día tenemos que ser mejores en el campo, producir con mayor juicio y tecnología y apoyar más. Vamos a empezar a trabajar con el Ministerio de Agricultura, con el municipio y con la gobernación de Antioquia para que no solamente los que tienen grandes fincas sean los productores del aguacate, sino también para que los pequeños terratenientes, los campesinos, ancestrales y nativos, los apoyemos y vamos a trabajar para hacer un proyecto que signifique sembrar 100.000 plántulas de aguacate y que esta empresa les garantice buen precio para que los campesinos tengan seguridad social, tengan ingresos permanentes, se puedan jubilar, tengan vacaciones. Eso es lo que necesita Colombia, dignificar el trabajo de los campesinos. Esta planta de aguacate inicialmente empacadora, que seguramente terminará siendo ampliada, transformadora, significa desarrollo, significa progreso, significa calidad de vida para los campesinos de Sonzón, significa desarrollo, significa ingreso, significa rentabilidad y significa comercialización, pero comercialización, eliminando esa cadena de intermediarios que existe. La maquinaria que incorpora la planta es de la empresa neozelandesa Compaq, que forma parte de Tom Raffut, que ofrece tecnología de punta para la selección de fruta. La idea es apoyar a Colombia y su sector agropecuario sea más eficiente, más exitosa en el mercado internacional, porque Nueva Zelanda ya tiene una reputación de exportar productos alimentarios de alta calidad, pero la idea aquí para nosotros es colaborar, no competir. Todos los neozelandeses estamos enamorados con los aguacates. Tenemos una industria nacional, pero es bastante pequeña. Durante el invierno, por ejemplo, no es posible conseguir ningún aguacate menos de 5 dólares, pero desde mi perspectiva soy una neozelandesa aquí en Colombia y yo puedo disfrutar sus aguacates excelentes cualquier día y cada mañana por mi desayuno. Entre 2015 y 2017 las exportaciones de aguacate tuvieron un incremento del 413%, ya que pasaron de 10.3 millones de dólares a 52,9 millones. Según las estimaciones de Corpojas Colombia, el 2018 habría cerrado con un incremento del 37,73%, que alcanzaría los 73 millones de dólares.